De última hora, ocho policías acaban de ser capturados. Estos agentes se querían pasar de listos, y es que estaban cooperando con algunos malacates detenidos. Como ya todos sabemos, el presidente Bukele y su gabinete de seguridad, le han declarado una batalla frontal a todas las estructuras. Entonces, si estos agentes estaban cooperando con dichos sujetos, pues entonces la PNC anunció, que serán procesados por las mismas fechorías, por ser cómplices con dichas estructuras. La PNC por medio de sus redes sociales dijo lo siguiente. Lo hemos dicho muchas veces y lo reiterramos, no tendremos tolerancia con cualquier agente que trate de ensuciar el uniforme, cometiendo fechorías. Tras una operación de inteligencia, se logró la detención de ocho agentes, y a una mujer taxista pirata, quienes introducían objetos prohibidos a las bartolinas policiales, de Lourdes Colón. La investigación ha establecido, que Jennifer Vanessa Rivas, la taxista, llevaba teléfonos, sustancias, y chips, se los entregaba a los agentes, y estos los hacían pasar a los detenidos. Ahora estos agentes serán procesados por diversas fechorías, juntamente con la taxista cómplice. Seguiremos depurando sin ningún tipo de tolerancia, a todo mal elemento de las filas policiales, eso fue lo que puntualizó la corporación policial. En más noticias te contamos que, el presidente Bukele publicó un video donde como título puso, que El Salvador está viviendo una transformación. Vea. Casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Literalmente el país más peligroso del mundo. Cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas. Muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano. Nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos. Y en el caso de un gobierno, pues los recursos de un gobierno, etc. Y nos fue bien. Digo, nos fue bien, no porque tuviéramos los grandes resultados, sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien. Tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo. Y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina, o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos. Simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. En el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido. En 3 días, asesinaron 84 salvadores. En 1 día, asesinaron 60. En 1 de esos 3 días, asesinaron 62. Cada 15 minutos, nos avisaban de otro homicidio. Cada 15 minutos, nos avisaban de otro homicidio. Traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar. Aparentemente, uno no relacionado con el otro. No es que están matando en un lugar, sino que aparece un muerto por allá, un muerto por allá, otro muerto por allá. Y ustedes, ¿qué hacen? Tienen una policía, tienen un ejército, pero ¿hacia dónde lo dirigen? ¿Hacia dónde los envían? Cada 15 minutos, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada. Estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro de Seguridad, el director de la Policía, el fiscal general, alguna gente de mi equipo cercano. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde? ¿Atacamos? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? Pasó la mediodía, no teníamos controlado nada. Todo se puso peor. Una de la tarde peor, dos de la tarde peor. Ese día, el día peor, fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día. No sabíamos qué hacer. Y creo que es de las pocas veces en la vida, si no la mayor, en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos. No hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando no ha terminado uno de asimilarla, cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad sobre nosotros. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Pero para que funcionara, tenían que pasar un montón de prácticamente milagros a la par. No solo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos, sino que teníamos que lograr el milagro de que ellos no respondieran matando a la gente. Pero si ellos decidían dar la orden de que cada uno de ellos matara a alguien, y no estoy hablando de a alguien, a un objetivo militar, estoy hablando de matar a la persona a la par. A una anciana en el bus, a una persona que está caminando en la calle, a una vendedora de frutas. Si cada terrorista hubiera matado a una persona, tuviéramos no 84 muertos, tuviéramos 70 mil muertos. Y eso solo requería una orden de los terroristas. Sí, estoy seguro que un terrorista puede matar a más de uno. Pero digamos que 10 mataran a uno. Por cada 10 terroristas un muerto. Que sería un fracaso logístico para ellos. Serían 7 mil muertos. Y por supuesto nuestra sociedad no podía soportar tener 7 mil muertos. No se diga 70 mil. Mil. Además, habían 3 grupos. Entonces decidimos ir contra uno. Y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro. Y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro. Pero necesitábamos otro milagro. Que los otros dos grupos no supieran que iban ellos después. Y luego necesitábamos otro milagro. Y era que no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad. En donde un gobierno ha desarticulado 70 mil terroristas y una tan sola baja civil. Iniciamos la operación el día domingo. Pero el día lunes no había homicidios. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Jesucristo dijo por su fruto los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos por obra de Dios al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América. El ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor. sepamos que sin Dios nada es posible pero con Dios todo es posible. Gracias. 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 Gracias.